Buen día, bienvenidos a la tercera historia titulada El Joven José. Hace un poco más de dos mil años fue el nacimiento de San José de la siguiente manera, como nos lo narra un joven de las selvas amazónicas brasileras, que por cierto este joven murió hace como un año me parece. El día 27 de octubre que nació San José, bebecito estaba en los brazos de su madre Raquel y de su padre Jacob. El cielo entero estaba en fiesta. Había numerosos ángeles alrededor de la casa paterna y yo sentí en mi corazón una gran alegría sin fin, una gran esperanza con el nacimiento de San José. Era como si hubiera sido transportado hasta ese momento, como si estuviera viviendo ahora en mi vida. Sabía que debían venir después la Virgen y Jesús, pues el nacimiento de San José estaba pronunciando la venida de María, la madre del Salvador y de Jesús, el príncipe de la paz en el mundo. José, a la edad de más o menos cinco o seis años, estaba en la puerta de su casa y en la calle pasaban algunos soldados que llevaban a un hombre encarcelado. Estos soldados maltrataban mucho de este pobre hombre, dándole puñetazos, arrastrándolo por la calle, tirándole por los cabellos, golpeándole en la espalda con un pedazo de palo violentamente. Esta escena chocó mucho a San José cuando era niño y también a mí que veía todo eso. Esta imagen se la imprimió en su mente y durante toda la noche se quedó en oración pidiendo a Dios por el pobre hombre moribundo y sufriente. En sus oraciones, San José pedía a Dios que mandara al príncipe de la paz al mundo, al que su padre Jacob le hablaba en sus enseñanzas que debía venir para liberar al pueblo de Israel. Él rezaba, rezaba, rezaba insistentemente que sus oraciones eran muy agradables a Dios. El otro día, San José niño fue hasta donde estaba el hombre prisionero. Este hombre se encontraba a pocos minutos de su casa. Él debía ser llevado a otra ciudad aquel día. San José no podía llegar cerca del hombre porque los soldados no dejaban, pero algunos pasos lejanos de él miraban al pobre hombre. El hombre, cuando vio a San José, se sintió muy tocado en el alma y sintió una gran paz y serenidad. Prácticamente todos los dolores que había sentido causados por los malos tratos que había recibido de los soldados habían desaparecido. Solo de mirar a San José logró tener el confort y pudo morir en la paz de Dios. Entendí, por medio de esta visión, que ya desde pequeño Dios preparaba a San José para ser nuestro consolador e intercesor a la hora de nuestras aflicciones y muerte. Así como él obtuvo la paz para ese pobre hombre de la visión, así él obtendrá para nosotros la gracia de Dios para los que le son devotos y propagan su devoción. Después, desapareció esta visión y me fue mostrada otra escena. Apareció San José ya adolescente. Él debía tener 14 años. Él sentía en este tiempo una gran alegría en su corazón, algo muy fuerte que lo atraía cada vez más a Dios. En verdad, Dios hacía a San José sentir en su corazón la presencia de María que ya había sido concebida en el vientre de su madre Santa Ana, solo que él no comprendía el motivo. Se le hizo desconocido este hecho, pero la presencia de María en el mundo hacía que él se hiciera más fuerte en la fe, un hombre de oración y todo de Dios. Cuando la Virgen nació, fue el tiempo en que él decidió consagrar su virginidad a Dios. San José fue al templo de Jerusalén con sus padres y allí, ante el altar del Señor, hizo sus votos de pureza a Dios sin que sus padres lo supieran. Fue algo que brotó del fondo de su corazón castísimo y que guardaba como un hermoso secreto entre él y el Altísimo. En verdad, Dios ya había puesto sus ojos sobre San José y ya lo había desde el principio designado para tan gran misión de ser el esposo de María y el padre adoptivo de su hijo amado. San José estaba poco a poco preparándose para esta misión. Por otro lado, en Nazaret, cuando José tenía veintiocho años, también María un día dejó de ser niña. Ya no saltaba la cuerda ni jugaba a cocinitas. Ya no le gustaba jugar al escondite. María, con sus catorce años más bonitos que han existido, ya no jugaba con su muñeca. Hace tiempo que le había regalado a una niña pobre. Como ya no era una niña, tenía que encargarse de muchas cosas de la casa. Salir a la compra de especies, a la fuente por los cántaros de agua, al lavadero. Y es el caso que no se sabe por qué José, el joven carpintero del pueblo, comenzó a tener necesidad de traer un balde de agua todos los días. Para Dios, sabe qué cosas de la carpintería o para algún burro de cargar madera. Y todos los días, a la ida o a la vuelta, resultaba que se encontraba María y José. Primero se decían adiós. Luego se saludaban ya con alguna frase más larga. Que si la mañana estaba buena, que si parecía que iba a llover, hacia el desierto, etc. Un día que María volvía del lavadero con un balde de ropa bastante grande, José le ayudaba a llevarlo hasta casa. Hay que darse cuenta de que la ropa mojada pesa bastante. Otros días el balde era bastante más pequeño, pero José también le ayudaba a llevarlo. A la joven María y el joven José le estaba pareciendo cada día más simpático, más noble y más caballero. José era joven, claro que sí, tenía veintiocho años y hacía siete que sus padres, Jacob y Raquel, habían partido de este mundo por la voluntad amorosa de Dios. Pero por eso ese San José viejo de las barbas, de los cuadros y de las estatuas es un absurdo. Dios preparó el matrimonio de José y María por el misterio de la encarnación. Eh, sí, claro, Dios contaba con la voluntad y libertad de entrambos. Y un matrimonio de un viejo así con una joven hubiera sido cuando menos muy llamativo. El caso es que María estaba empezando a querer a José de esa manera pura y bonita, como se debe querer. Y ella misma nos explicaba cómo, por qué ella había hecho aquel voto que pensaba cumplirlo por encima de todo. José también había hecho voto de pureza en el templo, sin contarle a sus padres años atrás. Y a pesar del voto, no sentía remordimiento ni escrúpulo alguno en pensar en José. Hasta le parecía cosa de Dios. Ella no sabía cómo explicarlo. Cosas de Dios. Y en este caso, muy de los planes misteriosos de Dios. Y no vayamos a creer que María hacía las cosas así a la ligera. No. María conocía muy bien a José y se había informado muy bien de quién era José. José era laborioso y buen trabajador. Era carpintero. Y sí, a mano venía, también al bañil. La gente del pueblo en general estaba satisfecha de sus servicios. María sabía muy bien todo esto. Ella misma, sin que nadie cayera en la cuenta y como si fuera otros recados, había pasado varias veces por delante de la carpintería. Y había observado a José, siempre laborioso, desde las primeras horas de la mañana. José era recto y justo. Lo sabía María muy bien, fiel a sus deberes religiosos, puntualísimo en la sinagoga, caritativo con los pobres. María sabía muy bien algunos secretillos de José, los trabajillos que hizo gratis a bastantes del pueblo que no andaban sobrados, los arados y las carretas que arregló sin cobrar un céntimo y poniendo él la madera. María sabía también que José no iba de tabernas los lunes, ni se jugaba a los cuartos, ni hacía otras hombradas. También se había dado cuenta María de que ella a José no le era indiferente. El día aquel en que José la acompañó a llevar el cubo de la ropa, ella no hizo más que cantar mientras lavaba las ollas y platos. Estaba contenta. Dios lo quiso así. Desde luego, Dios no iba a unir a José y María en el más santo matrimonio sin que se amaran de veras. María estaba contenta porque José se las arreglaba para encontrarla todos los días al volver de la fuente. Pero no todo era contento. A veces, cuando pensaba a solas, le venía una duda. ¿Aceptaría José aquella condición? Porque ella jamás aceptaría sino con aquella condición. Otro cualquiera no la hubiera aceptado, pero ella temía que José dé José un concepto muy grande. Un día cualquiera, ¿sabe por qué? José y María fueron muy tarde a la fuente, cada uno por su lado. Todos habían marchado. Quedaron ellos solos. El ruido claro de la fuente ayudó un poco a José cuando hizo a María una pregunta inmensa como el cielo y limpia como el manantial. Pero yo, María, quería proponértelo con una condición. Era la condición de María. A ella le vinieron a la vez las lágrimas y la sonrisa. La Virgen no tuvo más que decir que sí. Ya eran novios. María tomó su cantarillo rebosante. José tomó su balde lleno de la misma agua. Se marcharon cada uno a su casa. Gracias por escuchar esta historia. Y la cuarta la he titulado El camino que lleva a Belén.